El ministro de Obras Públicas confirmó este domingo en conferencia de prensa que el transporte colectivo reiniciará sus actividades el próximo 7 de julio cuando se inicie la fase 2 de la reactivación económica anunciada por el gobierno. En la segunda fase que parte desde el 7 de julio vamos a empezar ya con el transporte colectivo, si bien es cierto sabemos que muchas personas pudieran de alguna manera decirnos que quisieran que el transporte público se habilitara en la primera fase, lo que sucede es que el transporte colectivo es uno de los principales focos de infección de este virus principalmente. El viceministro Samuel Castelar dijo que el transporte de carga, transporte privado como taxis y transporte selectivo retomarán actividades desde la primera fase de la reactivación económica que inicia el 16 de junio. En el caso de los taxis y el transporte selectivo, este también puede entrar en este momento en operación siempre y cuando lo haga directamente relacionado con una empresa en particular. De la misma manera como se había mencionado queremos mantener este rastreo de nexos en esta primera etapa y si pueden funcionar lo ideal es que lo hagan directamente en función de operar conectados a un determinado empresa o un determinado sector. Pero, ¿cuáles son las disposiciones para que los pasajeros aborden la unidad del transporte público? El titular del MOP las explica. Obviamente no podemos tener la capacidad que había estado circulando antes de la pandemia de COVID-19 sino que de alguna manera tenemos que garantizar un distanciamiento social en cada una de las unidades. No podemos tener las unidades sobresaturadas como estaban antes que prácticamente el doble de la capacidad de unidades de personas en cada una unidad, personas paradas y personas sentadas. Entonces, más o menos va a ser dos personas, bueno, en cada asiento van a haber dos pasajeros como máximo, así es como vamos a iniciar. Van a tener alcohol gel obligatorio, mascarilla, también la sanitización que se tiene que realizar al menos tres veces al día para poder de alguna manera garantizar que haya todo un proceso de higienización en las unidades. Y adicional vamos a estar monitoreando cada uno de los lugares para evitar que se estén cumpliendo todas estas medidas sanitarias para evitar que hayan incumplimientos. Tanto el Ministerio de la Defensa, la Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte vamos a estar trabajando para poder garantizar que todas estas medidas se cumplen. Herrera también enfatizó diciendo de que, si bien es cierto la cuarentena obligatoria ha finalizado, es importante de que cada ciudadano tome sus medidas de manera voluntaria para evitar así la propagación del virus. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.